Bienvenidos a un viernes de nueva música, este viernes 18 de octubre Estamos aquí como cada semana reaccionando a mi release de Spotify Viendo que nuevos temazos nos trae la vida Ya sabes que todas las canciones que le voy dando like se van metiendo a esta playlist Para que vayas a checarla y siempre tengas nueva música Ya aquí ya veis la primera canción, Buenaza Pero antes de eso un pequeño aviso, ya fueron dos semanas de que salió mi canción Nothing More Y por si no te habías dado cuenta no había salido el video oficial acá en el canal Pero justo hoy, dos semanas después de que salió Ya está acá en el canal de YouTube, puedes acá checarlo a ver Este video me imagino que va a salir el domingo, entonces salió el viernes Ya tenía ahí dos días para que vayas a checarlo Ya sabes ese video acá, visualizer muy fregonsote que siempre hacemos Y también ahí básicamente te cuenta como el video así de la letra El lyric video, para que lo cheques y le des una vuelta a ese videito que está también muy fregonsote Este es mi spam de ese video, básicamente dos semanas después de que salió Nothing More Aquí está ahora sí el video oficial, el visualizer, lyric video, como sea Que vayas a checarlo y le des una vuelta, está muy fregonsote Me dices que te parece y pues nada, ahora sí, fin del spam Vamos con unos temazos a ver que sorpresa nos trae el Release Radar Número 1, Love Me Better de Jacob Valen Este vato también ya me spoileó en la rola Porque lo sigo en TikTok y también le da bastante, bastante movimiento a sus redes Esta está buena, esta top Ok, también algo nuevo, el vato Según yo su primera rola, la de Escape, fue el año pasado, sí, dice que en octubre Muy, ya saben, la vibra que ahora escucho más, ¿no? Por eso yo creo que descubrí ese vato Por eso me salió tanto en Spotify como en TikTok Mi algoritmo sabe más de mí que yo de yo mismo, de mí mismo Igual es como este, haucioso, diphaucioso, este haucioso, todo, todo en uno, ¿no? La voz está chida, un poquito como lo típico, pero aceptable Un poquito de movimiento ahí en la voz, ¿verdad? Pero Lo suficiente Quién sabe si hasta sea la misma vocal, ¿eh? Pero quedó chido Muy top Muy, muy top Muy, muy top Empezamos bien con esta rolita Vamos a ver, vamos a ver In Your Space de Daniel K. Universe en Revealed Recordings Venga Ok, este todavía es de intro, ¿no? Para no ser bueno Interesante vocal No se notan de plantilla hasta eso, ¿eh? No sé si es la voz o la letra, el ritmo ahí que trae Pues no se notan Ok No es el sonido que me hubiera esperado Venga Ok No me esperaba ese drop El kick está locote Pum, pum, pum K, G, M IRL de Iso, Exo Dos semanas seguidas con Temazo Ah, no, este ya es álbum Ya ven, les dije que como que tenía pinta de álbum La canción anterior Y... Y sí, sí fue Está dentro del álbum Son ocho rolas Esta otra siempre se saca de que rola de los álbums Rolas álbums Ah, este ya sé cuál es Esta me suena Porque por el set que vi de él con Noctu en el Ultra Japón Creo que es Un de Taiwán No sé qué fue Me recuerda esta Me recuerda mucho a una de Disney Que no me acuerdo cuál Pum, 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 pum Se parece mucho a una de él que ya... Ya tiene El drop sí no, no es lo mismo Pero el beat up y todo eso se parece mucho a otra rola que tiene Es la misma tonadita No sé si es como otra versión Es la misma melodía No sé si es como uniendo canciones o qué Pero según yo ya tiene una que tiene esa tonadita Seek Your Truth De Medusa y Ayrton Senna What? A Vitoria Ayrton Senna es el de la Fórmula 1 del brasileño El que... Pues no terminó muy bien Sí, ¿no? Sí, el que tuvo un accidente Sí, sí, sí Buen mensaje de Ayrton Ok Pensé que se iba a ir a otra dirección esto No es una tan medusa, eh A Vitoria Me gustó lo primero O sea, el intro y lo de la voz Pero siento que se alargó demasiado Y tardó mucho el drop No sé Y aquí ya va a acabar Entonces no sé, está raro Uff Gravity De Martin Garrix Tenbox Y James I miss Creo que este también ya Si has visto los sets de Martin Garrix Ya sabes cuál es La voz Me imagino que es el de James James Se parece mucho a la otra voz de... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre difícil de... No, no es Sean Farrujia Es otro O tal vez sí es Sean Farrujia La voz, loco Pero sí es muy voz de Martin Garrix, pues De roda de Martin Garrix Es lo que quieras decir No, sí es Sean Farrujia Farrujia No sé cómo se dice Sonan voces muy similares Ya está sacando los IDs Ahora no sale el que tiene con él eso Pero bueno, algo es algo Empezamos con este Bueno, aquí ya creo que básicamente Escuchamos toda la canción Pero la voz muy top Aquí también Me gusta que sí Aquí sí los breaks Toda esta parte Como que sí tiene un sentido Y sí la disfrutas Las otras son como Luego hay rolas muy de trámite Que tienen esta parte muy de trámite Y esto sí es muy De sentirlo Se viene aquí la subida Y el drop que escuchamos, ¿no? Pero mínimo Te da ese espacio Para ahí cantarla la rola O sea, las otras luego no hay nada O sea, la típica canción progresiva de Martin Garrix Pero esta sí no suena tan forzada como otras Hay otras que es como de Esta está buena Esta sí tiene ese sentimiento Close my eyes de John Dahlbach Venga ¿Qué? Está empezando bien Uh, ese bajo está bueno, ¿eh? Mucho movimiento ahí Igual Como que Esta última silla Tiene otra línea Y me han gustado Interesante clap Interesante aplauso ahí Interesante Ok, cambio de clap ahí Bien, me gustó Ojalá salga más con esta línea Secret de fetich Siempre lo de fetich es rosa Ocioso rico ¿Te va a ir más caucioso? ¿Vis caucioso? Ese bajo Y todo el movimiento que tiene Todo el alma de la rola Todo, todo el alma Mucho movimiento Movimiento Y no hay tantas cosas sucediendo, ¿eh? O sea, está de que la vocal El kick, el bajo Top loop Y de ahí esos diferentes Ahí elementillos Pero no se siente tan saturada Esto como que todo se está muy bien En su lugar Y tiene el ritmo O sea, te hace bailar Uy, Flood de Sebastián Ingrosso Este la escuché hoy mismo De esas de que YouTube Se va así a un video random Que se te olvida Y salió ese clip de esta rola Que fue premier En el show de Pink Tongue Y fue de que ¿Cuál es esta rola? Y luego ya Cambié, ¿no? O sea, puse atención Y luego de que Hacen grosso Fluid idea Así De que ¿What? Está top Escuchen, escuchen Sí, es muy Muy Sweet House Mafioso Pero Sí se siente Así Uno que es otro proyecto Pero Se nota mucho Las influencias O sea, este tipo de voces Es muy Sweet House Mafia Suena ahí bien top Wow Este momento Este momento Me encanta Está muy cabrón Esta rola Está muy top Muy top Sota Muy Muy fregón Sota Esto Y viene Este drop Este drop Fue el que escuché Fue el que me gustó Nah, hombre Está muy Muy cañona Esta rola Muy Muy cañona Muy Muy top La exote La número uno Hasta el momento Yo creo Don't go The Hill Glades Y Afrojack En Spinning Records Ok No esperaba De irse Drama ambicioso Y sale primero El nombre de Hill Glades Que el de Afrojack Humildad Don humilde Me imagino que La rola es más De Hill Glades Que de Afrojack Está bien No siento que sea La mejor rola Drama ambiciosa Del mundo Tampoco De Afrojack Que es como Tampoco Creo que sea La rolota Racing Spirit De Armin Mabirin Ahmed Helmi O también Ayrton Senna A ver Me imagino que fue Un EP Esto va a meter Aquí Armin Racing Spirit Aparte Esta fue de octubre 11 La semana pasada Hasta está el perfil De Ayrton Senna Ah no No más Son esas dos No más Son estas dos Con Medusa Con Armin Bueno es que Esta si salió Hoy La de Medusa Con Ayrton Senna No sé si Las siguientes semanas Vayan a salir Otras Me imagino que Esta también La voz Y ese vato Era top Top Entonces Icono Según yo Si fue Icono Si cañón En Brasil Tampoco Creo que sea La mejor rola De Armin Bueno También está Ahmed Helmi Me gusta El efecto De las voces Y eso No creo Que sea La mejor rola De Armin También la de Medusa No me encantó Tanto Es un buen concepto Pero siento que las rolas No están ahí No están malas Pero no No están ahí Para mí Pressure De Rufus Dussol Y este Es de un álbum Del álbum In Hell Excel Que también Se lo de la semana pasada Me están saliendo Muchas de la semana pasada Nunca no llego Hasta abajo De esto Ok Son 15 rolas Of que top Que la primera También es la In Hell Y la última Es la de Excel Que top Que su álbum Se llama así Desde que la primera Y la última También Uff Uff Yo me iba a decir Ese coro Y ahora digo Ese bajo Topzote Mañana voy a escuchar Este alum En el trabajo La voz muy top En general Está muy cañona Muy top Y ahora voy a escuchar Las otras Ese coro Es lo que ese coro Suena muy orgánico No sé Me gusta como tiene El ¿Saben? Topzote No Topzote Hay que escuchar Todo el lado Dumb, Dola Y Top, Low Concave Hace mucho que no me salía Algo de Top, Low Antes hacía muchas ruedas Con muchos DJs Ya yo creo que agarró Tracción Y sacó sus propias Canciones Y álbumes así No suena tan Dumb, Dola No suena así Tecauceso Ya no está como Que se va a ir Medio Dramo ambicioso O sea En mi mente Ahorita ya hay unos Drams Dramo ambiciosos Pero a ver Ajá Que Dumb, Dola Solo sé Rodas Tecaucesas Pero No sé si en algún momento Tiene rodas así O está experimentando Con eso de que Ahora Según John Sumit Es el Proctor número uno Que él ya sacó Miro rodas ahí Medio Dramo ambiciosas No le sigo tanto La pista Dumb, Dola Así que aquí Diría al menos Si Ya había sacado Rodas Dramo ambiciosas O de que no Está experimentando Pero la voz de Toplo Si queda mucho para esto Está buena la rola Esta si tiene como más Propuesta Por así decirlo No como la otra De Afrijack Que si fue así De ¿Qué es esto? Pues estuvo top Ese de abajo Está bueno Esta me siento muy variada Tiene muchos elementos La de Afrijack Que se me hizo muy como No sé Quería adelantarla cada rato Esta si Fue de que Vamos a poner atención Ricky Feed me De Anti-Up Es tradicionante House Está chido Este logo Está buena para la USB Se va para la USB La que se va a fuerza Para la USB La de Desambulación Ingrosso Roland Necesito un segundo Drop más Más movido Con más algo Con algo Ok Si le agregó Tiene Tiene movimiento Está buena La vocal Si es lo que Dijeron Esto va a ser Lo prota Let's go De Jaden Boxing Boy No sé cómo se dice Y David Gatta Tiene que esta también Ya salió Antes Salió 4 de octubre Igual Y la rama pasada Salió Forever Young De David Gatta Esa sí la vimos ¿No? Sí con Eva Max Creo que sí Esa no me salió Tiene muy vocal De TikTok Ok Esa que le agarró Una rola Viejita también ¿Cómo se llama? Ah no me acuerdo Pero esta era muy synth De antes Está buena Si esta De la mojocita Rodas Que ha sacado De Birgitta No sé si es Más a Jaden O sea Porque de Birgitta No suena Pero como también Luego saca Rodas Acá bien Diferentes Esta sí te hace bailar Pues Incluso las otras Se sacó Que era Future Reboso No me gustaron Esta no suena La línea que trae Pero está movida Let's go dancing De Leighton Jordani Diga Y Audion Pensé que era Audion Y yo dije ¿What? No me salió Así que iba a sacar rola Una pequeña letra Ahí que Que pueda hacer Toda la diferencia Pero esa también salió Al principio del mes Tenemos la oportunidad Tenemos chance Let's go dancing I wanna go dancing With you all night Dancing Ok Uh Buen efecto Tiene mucho movimiento Está como melodía Tecnoseosa Pero las vocales Suenan diferente Entonces son los elementos Le metieron mucho efecto A la voz Está bueno Un lado a otro Un lado a otro Está buena Esta Te valió la pena Que la reviviera Spotify Leave it all behind De Alex Lemirage Y si ha salido antes Y no sé por qué Spotify no nos la recomendó Esta semana Porque esta también sale Que es de octubre 4 También estamos reviviendo Rolos Este rato también También es nuevo Según yo Es el de que Su primera rola La sacó con Con Monster Cat Esto sí es muy de él Ese cinta Ese sonido Muy de él Venga Ok Dije no le voy a meter voces ahí Movimiento ahí de voces Más o menos No se siente tan completa Así O sea no está plana Pero no hay muchas cosas Pasando tampoco La voz muy top Muy top de esa voz Si recuerdo que me salió esta Pero pues si No más me salió De que va a salir Y no me volvió a salir De que ya salió Yo pensé que todavía no salía Nada que salió Del principio del mes Está raro eso Me gusta ese Como downfield Que usó O ese white noise Que trae ahí Mucho Como muy Bouncy Está buena Está buena Está buena Bueno esto ha sido todo Todo por este viernes Nueva música Este viernes 18 de octubre Hubo buenos temas Déjame contar cuántos fueron Siempre se me olvida Ahí va Tranquilos La magia de la edición Trece rolitas de semana Bien bien Hemos bajado de diez En un bastante rato No nos ha ido mal Bueno acá déjame los comentarios ¿Cuál fue la que me gustó? Para mí 100% Se va a ser ningroso Número uno Esta semana Y bueno ya sabes Que todas las canciones Clavando el like Se ha emitido A esta playlist Pero te vas a checarla Siempre tengas nueva música Buenas amasos Y ya acuerda Que también ya salió El lyric video El visualizer Como sea El videíto chido De nothing more Está acá en el perfil Está aquí en mi canal El viernes Y según yo Este video Está saliendo el domingo Así que se los hace dos días Y si no lo has visto Lo estás perdiendo A ver el chicar Está muy fronzote Y pues nada Acá déjame en los comentarios Que otra canción me faltó Es porque le faltó No me faltó a mi Le faltó a Spotify Bájala abajo Lo voy a estar checando Y nada Nos vemos la otra semana Con más nuevos temazos Llegas del video De nothing more Y nada Y atentos Atentos De rosela Que va saliendo Para que se nos vemos La otra semana Con más nuevos temazos Más nueva música Y ya Si no más Vámonos Vámonos Chao 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 Chao